Ok, 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 este no va a ser video corto, estamos aquí, me pidieron más videos de la Forcourier del Icon, estamos en Peluso TV y hoy de hecho si dan cuenta estamos en la Sierra de Guadalupe en la parte del Pikachu van a decir no seas payaso Peluso pero ya saben que soy una payasada y en esa cuestión, hay gente que me critica que tiene detalles de la camioneta que le faltan cosas, si señores o sea no la traigo perfecta pero trato, no soy millonario se los aclaro pero les echamos ganas, por eso tratamos de que ustedes vean el canal, tener más recursos y que nos patrocinen, por el momento no tenemos patrocinadores, si dan cuenta la fascia pues la tratamos de tener bien los faros en esa cuestión si se dan cuenta traigo el parabrisas roto bueno estrellado, traigo estrellado, no le he cambiado o sea si le vamos sumando de este lado pues tengo que que reparar otra vez todo lo que está descarapelando de la pintura el camper está mal o sea ya los tapones tengo que cambiarlo de este lado o sea pero que les puedo decir, si nos vamos aumentando las calaveras ya se las cambio desde cuando la batea ya no sirve, o sea trae golpe y golpe recuerden que el defecto de esta camioneta es que no trae el parachoques completo se lo puedes poner, puedes adaptar pero al final de cuentas pues cualquier golpecito que le metas se va y yo no traía esta camioneta antes la traía mi hermana y mi mamá y se la acabaron de hecho ahorita la he mejorado mucho ya le faltan las llantas de este lado trae los tapones buenos que les puedo decir pelusos acá esto fue de que se me picó ya le resané le soldé y me falta darle el acabado porque también si se dan cuenta ahí ya le resané de este lado no está picada la camioneta pero si nos vamos a este lado lo clásico de esta camioneta es que se pica ahí tengo que meterle lámina resanar, quitarle el óxido o sea que les puedo decir ya estas camionetas por modelos tienen una problemática que se acumulan se les acumula el agua y se comienzan a picar pero bueno que les puedo decir pelusos estamos aquí si se dan cuenta el volante les vuelvo a decir no conseguí el volante el protector de la palanca tampoco lo conseguí y le metí uno del Chevy pero así vamos armando poco a poco igual o sea pero bueno ahí ese es el comentario que les puedo decir de motor lo traigo transmisión lo traigo o sea si nos comenzamos a meter es un corre y ve y dile y todo lo que hago y recuerden que también ocupamos hacemos fletes y todo mientras acabo una cosa ya me sale otra y ese es el relajo pero cualquier cosa ahorita me falta igual ya se rompió el asiento necesito a mandar a hacer las vestiduras es así yo no las hago o sea es una unidad que al menos trato de mantenerla bien y no tiene problemas pero bueno eso es para que vayan conociendo la camioneta cada vez más ejemplo también tengo cuates que dicen ah es que mira le pasan y le pegan al espejo y en el espejo no hay bronca pero también hay tarados que le están pegui pegui pasa que se rompen los resortes este espejo tengo que repararlo y todavía le dice oye no le pegues al espejo no le pasó nada y volvemos a lo mismo estamos en México hay gente responsable y gente irresponsable pero que les puedo decir ahí estamos los chiqueteros trabajan lo limpió para ahorita el estéreo o sea le vamos a ir metiendo vamos a estar haciendo grabaciones más videos aquí en peluso tv pero igual o sea voy a comprar la batea vamos a hablar de la batea todo o sea es un mundo la courier pero también o sea denme chance porque también tengo a la pechirila perdón a la piolina que también ya quiere llantas luego pide refacciones y no acabamos el día que tú tengas tres coches incluyendo motos en esos tres me vas a entender que paga tenencias paga verificaciones en la cuestión de la moto me van a decir peluso las motos no pagan verificación pero si pagan tenencia la última que pagué por haber sacado placas de guerrero de 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 guerrero fueron no si son de guerrero fueron 750 de la cuatre porque me pidieron renovación de placas pero bueno que les puedo decir ahorita acabo de verificar esta también va al corriente verificación y pues también o sea como les vuelvo a decir ahí está la super pechirila yo les mando saludos yo los dejo cualquier cosa síganos en peluso tv y si nos quieren preguntar vamos a estar haciendo más más videos pero denme chance va un saludo